Ya pasaron 15 días de las inundaciones que dejaron bajo el agua por lo menos nueve colonias de Tula, Hidalgo, y los afectados no han podido regresar a sus casas, pues la alerta de un nuevo desbordamiento del río Tula se mantiene latente. Algunos afectados apenas habían logrado limpiar su hogar cuando el agua regresó a arrastrar todo al interior de sus patrimonios. Tenemos alrededor de unas 280 familias más o menos dañadas. Tenemos lo que fue calle Xochiquetzal y tres culturas quedaron tapadas. Aquí de hecho se ve el nivel que alcanzó el agua. Como han ido soltando o liberando las presas, hay días en los que nos volvemos a inundar, que se nos vuelve a venir la retención de agua, y a pesar de que los vecinos limpian, siguen afectados.